Bueno, yo creo que el tema de la Corte Penal Internacional es una de las amenazas creíbles que tiene el régimen en este momento, es decir, ellos en este momento, que no pensaban que esa investigación se iba a abrir tan rápido, tienen en su cuello el hacha de la justicia internacional, que los asusta si los asusta y por eso se están moviendo tan rápido. Por eso están supuestamente haciendo juicios que son sumarios, están disfrazando las celdas de tortura, están apurándose en dónde están aquellos casos que habían archivado hace siete años y vamos a sacarlos para ver qué hacemos con ellos, ¿verdad? Etcétera. Es una de las amenazas, una de las amenazas creíbles, porque otra de las amenazas, por ejemplo, son las sanciones que es tan importante en el tema internacional, sobre todo las sanciones personales contra los criminales, contra los narcos, todas estas sanciones que ha hecho la comunidad internacional contra ellos, ¿no? De manera que, a pesar de que yo no consigo todavía una salida rápida a este horror que se está viviendo en Venezuela, yo creo que en el marco del trabajo internacional que se está haciendo, hay que enfocarse sobre todo en acorralarlos más, porque ellos sí tienen miedo, y sí tienen miedo a la justicia internacional y a terminar en cárceles internacionales, no solamente la de la corte en la Haya, sino la de las cortes federales de Estados Unidos, porque además tienen juicios por narcotraficantes y todo esto, y tienen precio en sus cabezas, ¿no? Entonces, mi mensaje es, estamos ante una estructura criminal peligrosa, mantenida y apoyada por la comunidad internacional, con países como Rusia, Irán, y grupos terroristas, etcétera, ¿no? Pero el trabajo es de los ciudadanos, Nico, el trabajo es de los ciudadanos, es seguir demostrando quiénes son para ver cómo hacemos que esto salga, salir de ello lo antes posible. Gracias.